¿Qué es la innovación social? Innovación social se trata de un nuevo abordaje a un problema o un abordaje que introduce mejoras en la manera como se ha hecho desde antes y que de veras cambia o logra una transformación social y muchas veces ambiental. Invertir en soluciones que también necesariamente van a funcionar, o sea, en muchas de las innovaciones, la innovación tiene mucho que ver con correr riesgo para que la innovación ocurra, que no van a funcionar. Entonces, saber que hay que invertir en mucho y que lo que va a funcionar es poco, pero si no se hace eso, nada va a aparecer, nada nuevo va a aparecer. Los programas se vinculan porque sin la innovación social simplemente vas a estar repitiendo los mismos problemas que hemos estado teniendo. La situación no está cambiando, está empeorando desde el punto de vista de inequidad social. Esto sigue y sigue y persiste. Entonces, necesitamos cambiar la mentalidad de cómo se está haciendo todo. Y yo creo que para eso pues está la innovación social. Lo que se está haciendo es construir un movimiento de personas y entrepreneros que quieren usar el negocio como una fuerza para el bien. La innovación social es realmente diciendo que hay un propósito diferente para el negocio que simplemente hacer dinero. También hay un propósito para crear valor para la sociedad, no solo para los partidos. Hemos construido un gobierno B-Corps en Latinoamérica que se llama Impresos B. Ahora que hay 140 de ellos todos lados de Latinoamérica. Y estos son negocios que no solo hacen dinero para sus partidos, sino que crean valor para todos sus partidos, para sus trabajadores, para las comunidades en las que ellos operan, y para el ambiente. Cuando no hablas de un problema, no puedes mejorar. Así que yo creé una organización de la WTO, que se llama la organización de la WTO. Y esto hace que los medios me encantan la historia. Y, por lo que me hagan divertido, puedo decir la importante y serio facto que la gente murió de diárea porque no tienen la seguridad y sanidad, las aguas se desvazen, y las mujeres no tienen la privación porque no tienen la privación. Así que la historia es muy importante para la innovación social.